Valeria, ¿de qué se tratan los libros? ¿De qué son? Bueno, hay libros para todas las edades, como ven. Hay libros de bebés que se pueden manipular, que se pueden jugar en el agua, que son de plástico, que son para los recién nacidos. Después hay libros para descubrir con texturas, con animales, que es algo que le gusta mucho a los chicos, dinosaurios. Después hay libros que tienen que ver con el fútbol, con intervenir, con stickers para pintar. Hay libro álbum, libro de youtubers, que es un segmento que ha crecido mucho en el último tiempo. Y también muchos libros para jóvenes. En realidad está cubierto casi todo desde cero en adelante, hasta 17 años más o menos. Pueden elegir un libro para llevar para el Día del Niño. La idea es que los chicos que tienen juguetes, que tienen tecnología, a veces no tienen libros y que tengan libros para el Día del Niño. ¿En cuanto a los precios son económicos? Hay libros desde 95 pesos a mil, más o menos. En un libro promedio sale 300 pesos. Por 300 pesos o 250 pesos, conseguís un libro. Yo siempre digo que vale como un kilo de helado. Para entender un poco la comparación, porque a veces dicen que los libros son caros. Yo digo, bueno, ¿cuándo sale una pizza de muzarella? ¿Cuándo sale un kilo de helado? Cuando comparamos con eso, un libro no es tan caro. Queda en la biblioteca, pasa de hermano a un hermano, se puede compartir. Así que no es tan caro un libro. ¿Crees que los chicos, si bien leen, pero falta aún que lean más? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué pensás sobre esto? Yo creo que los chicos leen. Creo que también los adultos leemos poco. Entonces, si los adultos leemos poco, los chicos no nos ven leer. Entonces, no sé si la pregunta es si los chicos leen. Es si los adultos leen. Ellos nos copian a nosotros. Si nos ven que estamos re contentos leyendo un libro, capaz que dicen, uy, ¿por qué está tan contenta mi mamá leyendo un libro? En cambio, si nos ve todo el día con el celular o mirando la tele, piensa que la diversión está ahí. Entonces, me parece que los adultos tenemos que empezar a cambiar para que los chicos también lean más. Igual la escuela cumple una labor importante en el tema de la lectura, las bibliotecas populares. Hay mucha gente que estamos pensando en libros. ¡Gracias!